Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso el cuerpo pide Calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho, troncao en mi casa Hoy atendendo, compra bebida y va a ponerse por ahí como una mala suerte de inmenso Puta traque, no se pare, hay una puta cana que es el móvil Hasta mañana bailando rapidita con la noche mala Calle, 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 calle Hasta mañana, calle, 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 calle Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Calle, 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 calle calle Ya llegado del Netflix, yo me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. En la Carolina y no, no, me imagino que nos fuimos. La cuarentena se acabó y la metimos. Tú al rap y la hierba nos caímos, porque el cabrido va a serío. Y el ciervo, no hace serio. Hoy sí, pa' la puta volteo. Tiempo, pa' casa, yo creo. El domingo me guillo de arteo. En el revo está fuerte, Juan, yo. La pampa, la llama, coño. Por eso mi cuerpo pide. Calla, 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 calla. Calla, 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 calla. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo, yo, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo, tiempo, mucho tiempo he entregado. Mucho que tenía quitao. Estamos en la cuarentena y yo, está listo a todos lados. Calle, calle, tírco, 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 tírco. Sí, feca, no, aquí no hay ley, se caja, no. Vamos a sudar la manta. Se acabó la carencena. El cuerpo no sabe. La calle está llena. Se acabó la carencena. El cuerpo no pide. La calle está llena.